Ya tenemos en la línea al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, que es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Santa Fe. Él es experto en estos temas de Economía y Finanzas y día a día va sintiéndolo así como a flor de piel, tiene el pulso muy claro de lo que está sucediendo. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes Eduardo, muchísimo gusto. El planteamiento es todo lo que sucede, bueno y a mí qué no, y qué es lo que sucede. Y yo preguntaría, ¿qué es lo que debemos esperar los consumidores, los mexicanos, los hombres de a pie, ante toda esta situación que se está presentando en México y que no vemos claro? Bueno mira, pues aquí lo que debemos esperar es que número uno, la autoridad número uno en materia monetaria en nuestro país, que es el Banco Central, se encargue de cumplir con su mandato, que uno de tantos que tiene que es proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda. Para ello está disponiendo de reservas internacionales para entrar como oferente, es decir, como vendedor de dólares al mercado. Y no, perdóname que te interrumpa ya con la idea, pero es que es necesario preguntar, ¿no sería preocupante cómo se ve que están disminuyendo esas reservas? ¿Y 188 mil millones de dólares ya se encuentran ahorita? ¿10 mil millones de dólares menos que el año pasado? No, 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 mira, porque para eso son, o sea, a final de cuentas incluso, no solamente la reserva, sino también una línea de crédito contingente que se tiene contratada con el FMI por 78 mil millones de dólares, por la que se están pagando comisiones y no se ha utilizado. Y justamente para eso se contrató esa línea de crédito. Está costando en materia de comisiones unos 205 millones de dólares al año. Es como tener el Ferrari y no salir a correrlo, ¿no? Es como si tuvieras tu tarjeta de crédito y te hacen el cargo anual por renovación de tu línea de crédito y no usarla. Y no usarla. Así es, entonces, para eso son, para eso son las reservas. Y seguramente el Banco de México pues también está preocupado porque esto al hombre de a pie se le traslade vía el componente de precios de los bienes que consumimos de carácter importado. Sin embargo, ¿por qué razón aún al hombre de calle no se nos atraviesa en la calle el incremento de precios? Porque el índice de precios o el mayor componente del peso que tiene el tipo de cambio en bienes importados es en bienes que consumimos una o dos veces al año, como por ejemplo televisores, refrigeradores, teléfonos celulares, algunos otros bienes manufacturados que no consumimos todos los días, afortunadamente. Pero hay otros bienes, por ejemplo, como los bienes agrícolas, en donde el 50% de la semilla que se consume si es importada, el 50% de los fertilizantes que se consumen si son importados, pero en este momento estarían apenas las siembras preparándose para el ciclo otoño-invierno y aún no le pega al producto final. Pero si esta volatilidad o esta depreciación del tipo de cambio se mantiene hasta el mes de noviembre o diciembre, entonces sí vamos a tener un impacto en el hombre de a pie que es un incremento en el nivel de precios. Ahora bien, se había planteado inclusive lo del IVA generalizado en alimentos y medicinas. ¿Tú crees que sería lo prudente mantener el IVA en todos los productos y bajar fuertemente el impuesto al valor agregado? Sí, y por favor, con esto no quiero que se me vea como un político de esos, vaya feos, ¿no? Que dicen, no, es que poner el IVA a alimentos, medicinas, es agresivo para las familias de menores ingresos. Momento, momento. Si el IVA se lo reembolsamos a las familias de menos de dos salarios mínimos, créeme que mejoraríamos mucho la economía. Lo importante es tener instrumentado el mecanismo que hemos venido planteando en la academia desde hace 18 años, la generalización del IVA implica no dañar a las personas de menores ingresos. Si una persona, mira, te lo pongo rápido un ejemplo, ahorita una familia de altísimo ingreso, el dueño aquí de media ciudad peluche, va y compra salmón, no paga IVA sobre el salmón. Claro, es limo, peluche, ¿no? Así es, y si lo pagara, ese IVA que está dejando de pagar la familia más rica del país, permitiría ese IVA reembolsárselo a las familias más pobres. Entonces es cuestión nada más de tener tantita cabeza para poder tener innovación en los incentivos a las familias de menores ingresos. Bueno, ahí ya se hace necesario hacer una planificación. Dicen que luego las interfaces humanas son las que no están funcionando bien. Raimundo Tenorio, muy claras las explicaciones que nos dan, como siempre. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Eduardo, como siempre, felicidades y muy buena tarde a todos. Gracias.